Satisfecho por el trabajo realizado, se mostró el presidente del abuso al ver que la esperanza, la alegría y las buenas gestiones se pueden llevar a cabo y así sectores como La Paz tengan la dicha de un ambiente agradable. Esta idea nace a finales del año pasado, estamos mirando la forma de conmemorar los 96 años de la Unión Sindical Obrera y dijimos la mejor forma es ir a las comunidades, decidimos hacer una inversión de nuestros recursos, de los recursos de los trabajadores en cinco comunas, en cinco barrios, hoy estamos aquí en el barrio La Paz, esta idea surgió pues obviamente de la misma comunidad y hoy pues que mejor ver los niños sonriendo y felices con esta obra que también nos llena de alegría a nosotros porque hace lo que nosotros queremos hacer, conectarnos con la comunidad y salirnos de la malla. Los objetivos fueron claros y la misión fue cumplida, lo que ayer fue un sueño para los más pequeños, hoy gracias a la Unión Sindical Obrera es toda una realidad. Ya hemos cumplido el objetivo, es decir, esta ya es la cuarta obra que entregamos en los barrios, hemos cumplido con ese sueño de varias de estas comunidades, quisiéramos poder hacer más, esto demuestra la ausencia del Estado, yo creo que podemos seguir haciendo más si el sector privado hace una alianza con el sector público y podemos ir a los barrios, ir a las comunidades a transformar la realidad de los niños y de las personas. Yo creo que podemos hacer más esfuerzos y bueno, el abuso va a estar ahí presente. Lo que se quiere, se busca y se resalta es que todos en comunidad cuiden de este lugar y así la satisfacción no tenga fin.